Jueves 6 de Agosto del año 2020 Vive en Londres Nombre de tu papá Juan de la Cruz Así se llama ¿Está vivo? Sí, está vivo Nombre de tu mamá Se llama Lizzie Lizette Alicia Lizette Ah, Lizette ¿Está viva también? Sí, sí ¿Qué estar dispuesta a lograr hoy? Vale Tengo aquí Ansiedad por el dulce Como que a veces me da como que ganas de comer chocolate o así Es que noto como que es una ansiedad Ansiedad por el dulce Arequipe del Valle Ah Chocolate Cocadillas Cocadillas de coco Panelitas No, tampoco Listo Eso Tengo como Comer con culpa Como cuando Como algo Pienso que tengo miedo a engordar Y cuando como Me siento culpable Listo Luego Pues es que Bueno, fui al médico Que me dijeron que tenía resistencia a la insulina Que tenía metabolismo lento Y eso Eso fue lo que le dijo el médico Exacto Pero ahora dígame lo que usted siente Porque usted le dijo al médico Siento esto, siento esto, siento esto Y yo le digo Tiene metabolismo lento Exacto A mí no me interesa lo que el médico dijo A mí me interesa lo que usted siente Vale, pues Sobrepeso O varias poliquísticas Sobrepeso Sobrepeso quiere decir que tiene un peso por encima Pues se llama sobrepeso Peso por encima ¿Y cómo así que peso por encima? ¿Por encima de qué? Exacto Yo quiero entender ¿Cómo le ayudo? Pues Sí, sobrepeso Sí, porque en los diccionarios Hay nombres muy bonitos Uno abre un diccionario Y encuentra unos nombres espectaculares Para ponerle enfermedades Para ponerle dolencias Pero esos son nombres Sobrepeso O sea que tengo el peso encima de Encima de Encima de qué Encima de lo que dicen que debería Dicen O sea volvemos otra vez al dicen que dicen Que dijeron que yo tengo Sí, creo que No sé Pues ¿Cómo le digo? No sé Dígame como lo sienta No como se lo dijeron Porque yo no voy a ayudar a cambiar al médico Yo voy a ayudar a cambiarles a usted Vale, pues Sí, como que tiendo a engordar O algo así Tiendo a engordar O sea que antes era muy flaca No, pero es como una lucha constante Como que tengo que estar en dieta Y hacer ejercicio Y todo el tiempo así como una lucha Dice que ahí sí ya dijo las cosas Lucha constante Un momentico Pero yo le escribo como usted lo dijo Vale No me acose Que estoy haciendo el espacio Estamos empezando Lucha constante Porque tengo que estar haciendo dietas y ejercicio Sí Tengo Entonces ya tenemos dos palabras claves Lucha y tengo Ajá Que estar así Y dietas Exacto Ya van tres palabras Estar haciendo dietas Haciendo dietas Entonces subrayo con amarillo Lucha Tengo Y dietas Tres palabras Que el cerebro no las asimila muy bien Y trata de rebelarse Entonces como así que lucha constante Y contra quien está luchando usted Y como así que tengo Y es que a usted Quien la está obligando Y como así que dietas Dietas para qué Aguantar hambre Entonces listo Ya escribí Lo que tu ser No consciente Tu subconsciente Quería decir Exacto Punto siguiente ¿Qué más quieres cambiar Retirar? Pues lo de la autoestima Pues sí Aunque creo que Como que trabajo bastante en ello Pero Pero siento que no me siento Como atractiva Como bonita Entonces baja autoestima Sí Baja autoestima No me siento bonita Atractiva Atractiva Pienso que la única bonita Atractiva Son las flacas Como así Eso es lo que tu Ser inconsciente Acaba de decir Exacto Sí, exacto Siete ¿Qué más quieres cambiar Retirar? La relación con mi mamá Perdonarla Mala relación con mi mamá Mala relación ¿Qué te hizo esa zumbambica? Pues como que Desde siempre Emocionalmente Como desconectada No he sentido Como que Ese amor De madre Y pues sí que está ahí Pero pues no O sea Ningún apego No hay ninguna No es que yo sienta amor Y wow Es mi mamá No Ella pues Lamentablemente Pues por la situación Ella Cuando yo era niña Ella Unos nueve años Ella se tuvo que ir a España Y Y Y hubo cinco años Que yo no la vi Y ahí Después nos volvimos a encontrar Volvimos a vivir juntas Después de cinco años Cuando nos Yo me fui a España Con mis hermanos Pero Siempre a los golpes A los gritos Nunca Nunca fue bien Y nunca me entiende Incluso hasta ahora Yo le explico Porque es que Si yo le hablo a ella Ella nunca Nunca entiende El mensaje Que yo le Quiero transmitir Y siempre hay problemas Listo Vale Pues Relación con papá Igual Listo Perdonarlo Perdonarlo Por Por el abandono Y porque Nunca nos ayudó Económicamente Y porque nunca Cumplió su rol Como padre Entonces ¿Usted por qué Lo llama padre? Si ese no es el padre Pues Hoy en día Nos hablamos Ese es un espermatozoide Ese no es el padre Porque se acostó Un rato con su mamá Ya ese es su padre No O sea Si vivimos con él Un tiempo Pero Luego Cuando yo Tenía 14 años Que nosotros Vivíamos en España Y él también vino Él Tenía otra familia Entonces Él se fue Ah no 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 Ese no es su padre Vea Eso es como Estar reclutando En el ejército Londinense Jóvenes para el ejército Y dice Las inscripciones Son mañana Y mañana Está la fila De jóvenes Inscribiéndose Para el ejército Listo Su nombre James 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 Deit Deborn Deit Listo ya Y firme aquí Y sale Y ya Ah ya soy soldado Ah ya pertenezco al ejército Londinense No señor Usted no es soldado Usted se acaba de inscribir Pero usted tiene que empezar un curso Y ejercicios Y riesgo Y suba montaña Y baje Y cargue el fusil Igual aquí Ese man Porque le tengo que hablar a usted en inglés Ese man Simplemente fue Y se inscribió Para papá Pero el hecho Que se inscriba Para papá Y ponga un espermatozoide En ese óvulo No quiere decir Que ya Es papá Ser papá No es tan fácil Se lo tiene que ganar Luchar No vuelva a decir Que ese man Is your father No me hagas reír Ok Siguiente Sí Siguiente Listo Pues Cuando yo era niña Yo vivía en Colombia Pues En la casa Había pues La señora Que nos ayudaba Con Pues con la Con la comida Y con la limpieza Y ella tenía dos hijas Ellas eran vecinas de nosotros Y estas dos niñas Más la señora Me hacían bullying Se burlaban de mi peso Se burlaban de mi ropa Y yo nunca dije nada Y Creo que hasta el día de hoy Eso afecta mi autoestima Y muchas veces Me la sueño ¿No? Como Haciendo lo mismo Espérate que estoy escribiendo Vale Yo sé que bullying Eso es del inglés Vale En español hay palabras Que dicen también lo mismo Se burlaban Se burlaban Se burlaban de mí Sí Me intimidaban Sí Me molestaban Listo ¿Sabes cómo se llaman? Sí Rosario Brigitte Y la señora Se llamaba Rosmira Rosario Y Brigitte Y Rosmira Listo Vale Digamos Algunos años Tuve Una relación Con un novio Como Más o menos Más de cuatro años Y Yo siento Bueno Nosotros terminamos Hace unos cinco años Pero yo siento Como que Cuando se terminó La relación Como que sentí Yo que Un abandono Porque yo estaba pasando Por un momento difícil En mi vida Y Y él también se fue Y Y yo me lo sigo soñando Yo no sé por qué ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Voy a relación? ¿Cinco? Yo creo que sí Más o menos cinco años El nombre Sin apellido Se llamaba Daniel O se llama Daniel Y la cosa es que Me lo sigo soñando Y yo quiero Como perdonar eso Y cerrar ese ciclo Listo Lo cerramos Luego Yo siento que Repito Muchos patrones De mi mamá Siento que Cuando ella se fue A España Y que yo era niña Como a los nueve años Yo tomé responsabilidades Que eran de ella Como cocinar Limpiar Administrar el dinero Y eso como que me pesa O sea Hasta hoy en día Como que emocionalmente No sé Como que Conscientemente Algo como de mamá Y eso Como que yo Quiero liberarme de eso Porque Como que no Eso no es mío Listo Digamos a la hora De hablar inglés Pues yo Llevo Cuántos años Aquí Unos cinco años Y yo Pues la cosa Es que cuando hablo Yo sé la palabra Y sé la pronunciación Pero a veces Como que me entra Una inseguridad Y no lo hago bien Y como que no pronuncio bien Pero yo sé que sé Olvídese Que inmediatamente Esos londinenses Se van a dar cuenta De que usted No es el día ya No trate de aparentar De que usted Nació debajo Del reloj Bit Ben No, no, claro Eso no es cierto Pero no Yo quiero como tener Sentirme más segura Y si lo digo mal Pues no pasa nada Pero Pero sí como que quiero Sentirme más segura De cuando estoy hablando ¿Qué va a pasar Si equivoca? Nada Nada Quiero tener La felicidad Para usted Es importante No importa Cómo Dices Sí, muy bien Quiero tener más concentración A la hora de leer Creo que me No sé ¿Me distraigo mucho? Esa es tu mente Sí, exacto Así funciona tu mente Como un colibrí Como una mariposa Exacto Cómo va a cambiar tu mente No Usted Viva feliz Sí Yo también También me distraigo Yo soy muy mal lector No sirvo para leer Porque Pierdo el hilo Y me toca volver a empezar Y volver a empezar Entonces Exacto Yo no leo libros completos No Yo paso la vista Por los párrafos del libro Ya sé de qué habla el libro Y cuando yo necesito algo De ese tema Voy, tomo el libro Y yo más o menos sé En qué parte está Lo que yo necesito encontrar O voy al contenido Pero yo no me aprendo Los libros de memoria Claro No, no, no Otro punto más bien Vale Como que no me siento merecedora De tener una relación De pareja sana Y equilibrada No sé Porque mi mamá Siempre decía Los hombres son No se casen No sé qué ¿Qué decía ella? ¿Qué decía ella? Pues no se casen Los hombres son malos O cosas así Oíste ¿Y ella cuántos hijos Tuvo con hombres malos? Pues cuatro Le tuvo a mi papá Y después No se casen Los hombres son malos No tengan hijos No tengan hijos No tengan hijos Oiga, pero haciendo eso Con los hombres No pasa muy bueno Ese es como el mensaje De tu mamá Ojo pues No se casen Los hombres son malos Pero no hagan caso Que yo voy a estar Con hombres malos Y voy a tener cuatro hijos Y voy a hacer cosas buenas Y voy a hacer cosas buenas Con hombres malos Eso no tiene sentido No tiene sentido Eso se contradice ¿Cuántas cosas buenas Tuvo que hacer ella Con hombres malos Para tener cuatro hijos? Haga la cuenta Usted sabe que a la primera No cae en embarazo Puede que a la segunda Tampoco Puede que a la quinta No Entonces Haga una cuenta Aritmética Bien sencilla ¿Cuántas veces Tuvo que hacer cosas buenas Con hombres malos Para tener cuatro hijos? Y esa es la que Le está aconsejando a usted Exacto No le haga caso Sí, como que hay Esa negativa No le haga caso Que ella se contradijo ¿Qué más? Ah, tengo como un dolor En la espalda Como que siempre está ahí Y como Sí, un dolor acá O sea Ese como en español Quiere decir Que usted no está segura Porque si usted era segura Me decía Tengo un dolor en la espalda O sea, un dolor en la espalda Pero el hecho Como le puso el como Ya me puso a dudar a mí Me parece que no lo tiene No, sí, 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 sí está No, esto porque me dijo como No, dije como que siempre está ahí No, siempre está ahí Sí, sí, sí está ahí Ah Ojo con eso Porque yo estoy poniendo cuidado Todo lo que usted dice Vale, vale Entonces dolor en la espalda Sí Listo, ¿qué más? Vale Yo lo que veo es que Digamos los hombres en la familia Como que ven Malo que No malo Como que no es Bien que una mujer Como que tenga novio Por ejemplo A mi tía A la hermana y a mi papá Mi abuelo siempre Le espantaba a los novios Y de hecho Ella nunca se casó Y nunca Pues formó familia, ¿no? Entonces He visto que ese patrón Se repite con nosotros Pero es que ese es un patrón De contradicción Al abuelo le parece malo Que las mujeres tengan novio Sí, pero él sí O sea que tu abuelo Era homosexual, era gay No, él sí Él Él Sí, claro, no No, yo quiero entender Él por qué da esos consejos Si él no siguió ese consejo Claro Y luego mis hermanos El día que mi hermana Tuvo un novio Mi hermano Ellos vivían en Francia Y entonces le dijo Ah, como tienes novio Y vas a salir en embarazo Entonces cogió Y la envió a Colombia Así de día para otro Y es como que tú no Porque tú eres sucia, ¿no? O sea Y le llamaba como puta O algo así, ¿no? Cosas feas Oye, ¿eso qué significa En el valle allá En Piendamón ¿Qué significa eso? Sí, como mujer sucia, ¿no? Y eso como El hecho de que uno no se bañe Quiere decir que es malo Si uno no se baña Y si no hay agua, ¿qué? Ajá 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 Hay un montón de contradicciones Exacto Pero él sí tiene pareja, ¿no? Por eso, ¿no? Es que se están contradiciendo todos ¿Y usted le va a hacer caso A esos contradichos? No, no No, claro que no Listo Usted va a hacer su vida Que ya está el mayor de edad Exacto El pasado tuyo No lo podemos cambiar Pero el futuro tuyo Sí te pertenece Exacto Y lo manejas tú Y tú decides Cómo va a ser a partir de hoy Stephanie Stephanie, sí Vale Ah, pues eso es lo de la mente Que me acaba de decir Es que yo le doy muchas vueltas A todo Y como que estoy Piense, piense, piense Y eso me agota Entonces Eso de como que quisiera sentir más Y dejar tanta Sí, como tanta mente Vea En Piendamó dicen Cuando el amor Se piensa mucho Es porque no se siente Exacto Y cuando el amor se siente No hay que pensarlo mucho Dicen en Piendamó Exacto Sí, se lo grabó O se lo repito Sí Sí, sí Me lo grabé Vale Es que receta que yo A mí me gustan las cosas Así muy espirituales Incluso Pues yo Estoy aprendiendo a leer cartas Y leo las cartas ¿No? Yo también Aunque ya casi no mandan cartas Ya mandan es puro email O mandan es puro whatsapp Pero cuando yo era jovencito La gente sí mandaba muchas cartas Y yo las leía No, pero el tarot ¿No? Ah, yo también Ahí dice Pues a veces está en inglés Yo no lo lee Y leo también el cigarrillo Parleame en Malboro No, pero Bueno, el hecho es que a veces hago pues lecturas a la gente Y yo siento como que O sea, me gusta ayudar porque da un buen consejo Pero como que me quedo con eso de la persona Como si absorbiera esas emociones Y quisiera como aprender a poner límites ¿No? O sea, te ayudo, abro y cierro Pero ya está Yo hago mi vida ¿No? Eso sí Ahí estamos de acuerdo Entonces No sé No sé Siento como que me quedo pensando en eso Y ay no Quisiera poner límites ¿No? Y como que Eso allá Allá Abrimos este momento Todo ese tiempo Vea Todo ese tiempo que se queda pensando en el pasado Es tiempo que está perdiendo del presente Y de mi vida Sí Exacto Lo estás perdiendo Usted verá Cuánto tiempo quiere dedicar de su vida A pensar lo de la otra persona Y pasado de la otra persona Porque ni siquiera es presente Es pasado de la otra persona Entonces imagínese Estoy perdiendo tiempo de mi vida presente Para pensar cosas de la vida pasada De la otra persona que ya me fue Exacto Y me frustra cuando uno da un consejo Y el otro no lo hace Entonces es como perdiendo No se puede Los consejos no son obligatorios Porque si fueran obligatorios No dirían consejos Serían órdenes Órdenes Claro Y usted no da órdenes Claro Es verdad Vale Luego ¿Qué más? Nada pues Armonizar mi energía ¿No? Y Y ya está Eso es lo último Sí, estoy esperando A ver qué más me dice No, ya está Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Nadie Es que A ver Mis abuelas ¿Te murió nadie? Nadie ¿Qué le pasó? Las abuelas por parte Eso Se murieron las abuelas Pero yo con ellos No tuve relación Así de Incluso a la abuela Hasta hay que perdonar a la abuela Porque esa abuela No fue buena abuela Ah, pues usted se está riendo O sea que no hay rabia contra la abuela Pues es como un cero ¿No? Es como no Nunca aportó nada Nunca Bueno, ¿y por el otro lado qué? Ah no, por el lado El espermatozoide menos Ah no, a ellos mis abuelos se siguen vivos y yo los quiero mucho A ellos sí Ellos O sea que salieron mejor los abuelos que el espermatozoide Exacto Y mi tía Ellos siempre nos Sí, mucho amor Mucho amor de ellas Sí, siempre Bueno Entonces de la parte de mi mamá no No Se murieron e incluso a mí no me dio nada Ni Era como nada ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo? Nadie Es que así que se haya muerto nadie Entonces ¿A quién morimos? Ay No Pues digamos por ejemplo a mi abuelo paterno Yo a él lo quiero mucho pero él sigue vivo Yo no quiero que se muera Bueno algún día se va a morir Ah Eso sí Eso le iba a decir Lo tengo Hay que dejarlo que se muera cuando le tenga Pero Sí, yo creo que él me dio muchísimo amor y me sigue dando mucho amor Mi abuelo ¿Cómo se llama? Él se llama Marcos Me ha dado mucho amor Sí Listo Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa Vale Cierra los ojos Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional ondulante Muy sencillo Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Elige un momento cualquiera de tu vida Triste o alegre Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Real o imaginario Y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro ¿Qué estabas haciendo? Cinco ¿Y mi mamá se fue? Permite que tu niña interior llore Tu niña interior está triste Déjala que se desahogue Mientras la niña llora yo tomo café Pero deja que la niña saque ese taco que tiene en el alma Que tiene el corazón Mientras la niña llora Yo quiero hablar un momento con Lisette Permítele que se explique a través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno Dos Tres Cambia Lisette La niña está triste ¿Qué fue lo que pasó? Es que me Me tuve que ir Me tuve que ir a España Y los he dejado solos Los he dejado con su padre Pero me han tenido que ir Lisette Ese tuve He tenido Me suena como obligación ¿Quién te estaba obligando a hacer eso? No, yo decidí porque La situación económica no era buena Y Yo estaba escapando de De los maltratos de De Juan Listo, entonces ya tenemos Maltrato y escapando Situación económica mala Hasta ahí vamos bien ¿Tenías gente en España Que te apoyara, que te recibiera? Un amigo que Me había dicho que Que podía trabajar allí Ajá Y te dijo trabajar en qué? Pues cuidando Gente mayor o Ya Limpiando O así Perfecto, eso es lo que hacemos Muchos inmigrantes ¿Y cómo te fue? Pues Al principio mal Pero Después pues Pude trabajar Y Y me los pude llevar a ellos Pero después de cinco años Eso te iba a preguntar Que cómo te había ido con los niños Pues no los vi en cinco años Pero Pero les hablabas por teléfono O les ponían mensajes Muy poco Muy poco ¿Por qué lo hacías tan poco, Lisette? Pues son niños Y no entienden, ¿no? Entienden más que los adultos, Lisette Mucho más Los adultos dicen mentiras Los adultos tienen tapujos Los adultos tienen secretos Los adultos Los niños son puros Entienden Sin filtrar Pues error Pues error que cometiste Eso afectó mucho a la niña ¿Le pides perdón? Sí, sí Entonces pídele perdón a tu niña Y explícale Porque lo hiciste Y mientras tanto Mientras le explicas Te hago una pregunta Ahora que ya viste a tu niña Ya grande ¿Cómo te parece? ¿Fea o bonita? Bonita Entonces dígaselo Más vale tarde Que nunca ¿Qué más quieres Que esta niña linda Bonita te perdone? ¿Qué más quieres que esta niña linda Es? No la entiendo Nunca Nunca la entiendo Pero es que ¿Cómo la has de entender? Tú eres mayor Te ha tocado trabajar muy duro Ella es joven Inteligente y bonita Por lo tanto Piensa muy distinto a ti Eso es como la noche Tratar de entender el día O la madrugada Tratar de entender Era el atardecer Y ella como Que me ataca mucho Y ¿Qué te dice Stephanie? No sé Yo hice lo que pude Y Entonces no es que te ataque Te está reclamando Ella estaba hambrienta de afecto Sentía soledad Sentía abandono Entonces no te está atacando Al contrario Está gritando Así es como gritan los niños Cuando les falta afecto Cuando uno tiene un cáncer No es que esas células Lo estén atacando Es que esas células Están gritando Están diciendo Aquí está pasando algo Pero no es que las células Estén atacando el organismo No Es una forma del organismo Gritar Claro Pero yo hice Yo hice mucho Y Y les di Lo material Y me esforcé Y eso no es suficiente A ver ¿Tú estudiaste alguna cosa Lisette? No No Entonces explícale eso A tu niña Porque tu niña es inteligente Y ella lo entiende Explícale que tú No estudiaste psicología Ni hiciste un diplomado En La maternidad En la época infantil Explícale que tú eras una persona Medio campesina No sé cómo era No sé dónde naciste Y que tuviste que ir A Europa Un país Nuevo Desconocido Gente nueva A ver cómo salías adelante O atrás Pero salías Explícale eso A tu hija linda Y lo dijo No la vas a entender Porque tu entendimiento No da Para entender A tu hija Que es muy inteligente Si es que Esto Esto Tuvo que ser así Madre hija Porque Esto Ya venía Dañado De antes ¿No? ¿Qué pasó antes Lisette? Como que Como que Tiene que no ser Madre hija Para que haya amor Ajá Y a ti Nadie te enseñó A ser madre No O sea que tú No te casaste Con Juan Con Juan De la Cruz Con afecto Por afecto Para formar Una familia No ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa relación? Yo me quedé en embarazo Del Del primero Ajá Y éramos novios Llevábamos muy poco tiempo Entonces no eran novios Eran amigos Es que ni que eran amigos Es que ni que eran conocidos Porque conocidos Como la palabra lo dice Es Nos conocemos Y ustedes no me conocían Exacto Mejor dicho Tuviste un encuentro Con un desconocido Y quedaste en embarazo Sí Entonces Nos casamos Y pero Claro Ya habían maltratos Psicológicos Claro Es que esa relación Empezó con amor Lisette Ajá Y entonces En la actualidad Vives con Juan de la Cruz O ya no 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 ya no ¿Tienes otra pareja? No Hoy en día no Bueno ¿Con quién vives hoy en día Lisette? Ahora en estos momentos Con un sobrino Y mi hijo mayor Vive en frente mío Listo Bueno Yo creo que ya tu hija Entendió Déjame hablar un momento Con ella Stephanie Perdonar No es estar de acuerdo Con las cosas Como pasaron Eso no es perdonar Perdonar Es sacar de tu corazón Esa rabia El resentimiento La impotencia La soledad El abandono Entonces no es un favor Que le vas a hacer a Lisette Lisette ya vivió su vida Ya le falta poquito Para terminar Tú estás empezando Entonces perdonar Es un favor Que le vas a hacer A la futura mamá De tus futuros hijos Entonces perdonas A la abuela De tus futuros hijos Sí Lo que pasa es que no No comparto la idea De De que si Si te están pegando O si te está pasando Algo feo Que no te gusta Porque sigues ahí ¿No? Listo Déjame yo le pregunto Eso Lisette La niña está haciendo Otro reclamo Que tú le pegabas La gritabas La regañabas ¿Por qué? Es que es muy contestona ¿No? Y siempre me lleva A la contraria Y no entiendo Lo que dice Siempre con No entiendo Cómo Cómo se expresa Y Es que es inteligente Que vamos a hacer Así la hiciste A ver yo pregunto ¿Quién hizo a la niña? El lechero con la vecina ¿En serio? ¿Usted se cree ese cuento? ¿O la hizo usted? La hice yo Entonces usted la hizo Como la hizo Entonces yo pregunto ¿Por qué le hace reclamos? ¿Por qué la grita? ¿Por qué la castiga? Si usted la hizo Ahí sí te puse a pensar Lisette Mejor dicho Pídale perdón Entonces se equivocó Es como un pintor Hace un cuadro Y luego se para Al frente del lienzo Y empieza Usted es muy feo Vea eso Vea esas flores Paren marchitas Vea ese florero torcido No Que cuadro tan feo Y yo que estaba viendo Ese pintor Gritando eso Empecé a grabarlo Con mi celular Y después lo subí a YouTube A locos videos Así estás tú Lisette Haces tu obra maestra Te sale muy linda Porque hay que reconocer Que sale muy linda Inteligente Y después empiezas Usted es muy inteligente A usted no le entiendo Y empiezas a gritarla Estoy que te hago Un loco video Lisette Entonces le pide perdón Sí Pídale pues perdón Estefany La perdonas Por haberte hecho Como te hizo Bonita Inteligente Sí Siendo ella fea Y tonta La perdonas Sí Entonces perdona Es analfabruta En psicología Lisette ¿Qué más quieres Que esta niña linda Inteligente Te perdone Que no le di Un buen ejemplo Ay qué ejemplo Ibas a dar Mi abuelo decía Nadie da de lo que no tiene Y nadie enseña De lo que no sabe ¿De dónde ibas a sacar Buenos ejemplos Si todos los que tenías Eran malos? Ay no hay nada Que perdonar Claro No busqué otra cosa Que sí sea de perdonar Que no le No he reconocido Lo que ella ha hecho No había reconocido Es muy distinto A decir No he reconocido Porque hace un momento Me reconociste Que ella es bonita Y es inteligente ¿Qué más le quieres Reconocer? Que es muy responsable Listo Muy responsable Tiene buenos sentimientos Sí Listo Buenos sentimientos ¿Qué más? Ella Como que se Hizo como Como mi rol Cuando yo me fui Asumió Tu responsabilidad Listo Sí Sí Entonces Ahora viendo Todo eso Te siento orgullosa De tu creación Sí Sí Claro Entonces díselo Entonces díselo Entonces díselo Ahora que esta fea Tonta Se siente orgullosa De su creación Bonita Inteligente ¿Cómo te sientes? Bien ¿O no es tonta? No No No, no es tonta Yo sé que no Imagínese Le tocó ir a luchar Por allá Bien lejos A España Y es fea ¿Y es fea o no es fea? No, no es fea Estoy listo Ya Ya quedó todo arreglado Así que hablando Dialogando Se entiende De las personas Bueno Licea Me despido Porque necesito Continuar con tu hija La paz del universo Te acompaña Ahora Stephanie Ve profunda Otro momento Que te marcó Que te sentiste mal Mi papá Mi papá Se fue A Colombia Y nos dejó Y ya no Volviste a ver De él Como en unos Trece años Me pareció entender Tu papá Este señor Sí Ah Y a mí decía Ya estaba extrañado Mi papá Y es que esta Joven Linda Bonita Tuvo papá Entonces sacamos Esa tristeza Por el espermato ¿Sóis? Sí Pues retírala Si a él No le dio tristeza Irse Si él se fue Tranquilo ¿Vale la pena Que usted sufra Sufriendo por él? No Estoy de acuerdo contigo Usted y yo pensamos Muy parecido Entonces retire la tristeza Toda ¿O quiere guardar Un poquito? Toda Entonces con una escoba Barra todo eso Pura basura emocional Pero barra para el lado De allá Porque para este lado Yo tengo mi taza Con el café Y no quiero que esa Tristeza le caiga A mi café Bien barrido Aurelio Aurelio No deje nada No deje nada de basura Emocional en el corazón Que quede reluciente Recuerda esos viejos tiempos Cuando usted era niña Que tenía como nueve añito Y le tocaba Barrer Limpiar Pues recuerde esos viejos tiempos Y barra viene de corazón Ay yo ya barras no Me dices cuando Vale Ya Perfecto Ahora vamos al punto siguiente Tenía ansiedad por comer dulces Pues te voy a contar algo Que tú no sabes Pero en el valle Hay muchas cucarachas Lógico Y son vallunas todas Y en las fábricas artesanales De dulces Tiene unas pailas grandes De cobre Y un obrero Va preparando allí Esos dulces Como Echa el azúcar Echa las esencias Algunas les echa coco Depende de lo que va a hacer Y empieza A cocinar eso Y eso se va volviendo así Como tirudo Pegajoso Y él empieza a revolver Con una cuchara grande de palo Un cucharón Revuelve Y revuelve Y revuelve Para encontrarle Lo que llaman El punto Pero ¿Qué pasa? Una de esas cucarachas Vallunas Viene volando Bien distraída Viene pensando En su novio El cucaracho O viene chateando Con él Y prun Cayó a la olla Esa Porque el olor Del azúcar Las atrae Cuando el obrero Se da cuenta De que esa cucaracha Cayó allí Con la cuchara Esa de palo La saca Pues lógico Muerta Porque como está Tan caliente Ahí mismo murió La saca Y la tira A un basurero Que tiene a un lado Pero ¿Qué ocurre Cuando ese hombre Está distraído Chateando con la novia Y la cucaracha Cae ahí? Él sigue revolviendo Porque él está como un zombie Con la mano izquierda Revuelve Y con la derecha Tiene el celular Hablando con la novia Él sigue revolviendo Y ese pobre animalito Ahí se cocina Y eso queda como una pasa Y se revuelve A veces con el coco Y uno piensa Que esa cosa negrita Es de la cascarita Del coco No, ¿Cuál cascarita Del coco? Ese es el ala De la cucaracha Pues ya lo sabes Ya lo sabes Cada que sientas Ese olor a dulce O cada que a tu mente Venga Ese pensamiento De cocadas Cámbienle el nombre Y quiere Cucarachadas En vez de cocadas Como usted lo quiera llamar Al fin y al cabo Es usted Pues acuérdese de eso Pero afortunadamente Usted tomó la decisión Inteligente de su vida Apartar de su vida Todos esos dulces Esos chocolates Bueno y con el chocolate Pasa algo Como el chocolate Es oscuro ¿Cómo se va a uno Cuenta de que hay ahí Un trocito de cucaracha? Uno no se da cuenta Uno piensa que Hay chocolates así No, claro Que es así Después de que le cayó La cucaracha Porque antes no era así Pero ya tú lo sabes Y ya tomaste Una decisión inteligente hoy Asco Repugnante Fuera Out Le traduzco del inglés Out Significa fuera Y se pronuncia Más o menos así Out Ahora vamos al punto siguiente Tenía culpas Vea Yo no sé En el valle Pero cerca de Medellín Hay una población Que llama Santa Fe de Antioquia Y es muy famosa Por las culpas De tamarindo Allá Agarran las culpas Le revuelven azúcar Y Amasan eso bien Y lo empacan En unos papelitos Transparentes De celofán Y son famosas Las culpas De tamarindo De Santa Fe de Antioquia Si quiere Todas esas culpas Que usted tenía Mandelas para Santa Fe de Antioquia Para que hagan allá Culpas de tamarindo ¿Me las regala? Sí Entonces regáleme A mí todas esas culpas Todas Todas Si quiere dejar alguna Recuerdo No saquelas Todas Todas Cuando la retiramos Dices Vale Ahora Observe en un gran espejo Imaginativamente Tu cuerpo desnudo Y dime Que no te gusta leer No sé Como que no me siento Cómoda Daniel Listo Vamos a hacer Un cambio Vamos a retirar Ese cuerpo Yo tengo aquí Una caja Con varios cuerpos Que recibe Diferentes partes Y a lo mejor Encontramos uno Que te guste Entonces permiso Yo retiro ese cuerpo Yo lo retiro Lo retiro Ahora voy a colocar Este que recibí De Polonia Perteneció a la señora Von Braun Estaba en un campo De concentración Tiene ahí unos números En la piel Pero no te preocupes Decimos que eso es un tatú Te traduzco Un tatuaje Pero es un número Que le pusieron Ahí en el campo De concentración Está muy flaco Porque usted sabe Que ella aguantó Mucho hambre Pero a lo mejor Le gusta Ahí yo le coloco Este cuerpo A la señora Von Braun Y mira ahí En el espejo Si te agrada Tiene una ventaja Si te gusta Te dan pasaporte Alemán Mírenlo bien A ver No te preocupes Por lo flaco Porque si comes Un poquito Eso va volviendo A tomar otra vez Cuerpo Forma O sea que eso Tiene solución No No No, no No, no Ese no No, no Entonces permiso Yo retiro ese De la señora Von Braun Voy a colocar Este que recibí De Alaska Perteneció a la señora Esquimal La Fría Está muy blanco Pero tranquila Que como estaba Ya en Alaska Pero si usted Se va unos días Para el trópico Se acuesta En la playa Al sol Eso va tomando Que olor Lo importante Es que a usted Le guste Está muy cubierto De pieles Y las pieles Me las regalaron Lo que llaman En Colombia De ñapa De encima Si le gusta Le entregan Las pieles A usted Viene Lo viene a ver No No No, ese tampoco No, no Es que no Permiso Yo retiro De la esquimal La Fría Ahora voy a colocar Este que recibí Del Congo Perteneció A la señora Cunga Malunga Esto un poquitico negro Pero es que así Son allá En el Congo Está culona Y tetona Pero es que así Son allá ¿Cómo le vamos a pedir A la señora Cunga Malunga Que sea flaca Como una campeona De natación Olímpica Nada por delante Nada por detrás Pero si a usted Le gusta Pues listo Y queda con Pasaporte del Congo Mírenlo bien a ver No Permiso Yo retiro El de Cunga Malunga Ahora voy a Colocarte Este que recibí De Australia Perteneció A la señora Canguró Lobrinca Esa panza Está un poquito Rara Pero eso Con un buen Vestido Buenas en agua Se disimula Lo mismo Que esas Piernas Un poquito largas Pero tranquila Que usted No se ponga Tacones Ponga De zapatos Bajitos Y mire A ver si le gusta No Tampoco Permiso Yo retiro ese Y voy a Colocarte Este que recibí De Borneo Lo veo Y no lo creo Tiene muchos Pelos Muchos vellos Pero tranquila Que con un Buen envase De crema De depilación Lo vas Corrigiendo Vas echando Crema depiladora Crema depiladora Hasta que lo corriges Míralo bien ahí En ese espejo A ver si te gusta No No, no, no Hagamos algo Voy a colocar El original De fábrica El que el universo En sabiduría De astros De galaxias De estrellas De montañas De mares De lagos De bosques Escogió para ti El original No tiene silicona Te lo advierto De una vez Es original Míralo bien Ahí en ese espejo A ver si te gusta Sí, está mejor El mejor De todos Y lo bueno Es que fue usted La que se dio cuenta Y es original Porque los chinos Se hacen muchos cuerpos Incluso de colores Pero son chinos Y en su mayoría Son estos Con silicona Entonces ahora sí Lo aceptas Con mucho amor Sí Listo Ahora sí Camina como En una pasarela Y mira en ese espejo A ver cómo te parece Está bien Te lo voy a preguntar En inglés ¿Te gusta? Sí Ok Es mejor Es mejor Es bonito Es hermoso Es hermoso Es hermoso Entonces ahora sí Proyectale mucho amor A ese cuerpo Y llénalo de Felicidad Por toda la piel Te traduzco Llénalo de Felicidad por toda la piel ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien Eso Muy feliz Ahora vamos a otro momento ¿Ya perdonaste? A ese es un bambico A ese espermatozoide Oiga y se puso un nombre Y es que Juan de la Cruz Yo conocía A Jesús de la Cruz Porque a él le tocó cargarla Pero ¿Cuál cruz cargó Juan? Si no sé qué hizo echar encima Ni que era la cruz de su familia Es que él es la cruz Ese nombre no le cuadra No cargó ni la cruz de la familia Entonces lo perdonas Por estar cargando una cruz Que tú y yo sabemos que es postiza El que va a saber de cruces Lo perdonas por no saber de cruces Si es que no No era consciente De que es tener un hijo Como si fueran Yo no sé Animalitos Eso Entonces perdónalo por no saber Lo que es un hijo Pensó que era un animalito Si ¿Qué voy a hacer? Cristo Perdón Es ignorante Ahora vamos a otro punto La señora que os cuidaba Rosario Brigitte Las dos niñas Si Y ella Rosmira Si Pero empecemos Yo quiero saber Cuáles eran las niñas Que se burlaban de la otra niña De Stephanie Abrele para qué quiere saber Para saber si sabían mucho belleza Entonces empiezo Rosario Mi abuelo Rezaba todos los días El rosario Y preguntaba a la abuela Hoy cuáles misterios son Y la abuela le decía Hoy son los gloriosos Otro día a la semana El abuelo le preguntó Cuáles misteriosos Se le olvidó Y le preguntó a la abuela Oye ¿Y hoy cuáles misteriosos son? Hoy son los dolorosos Entonces mi abuelo empezaba A rezar el rosario Santa María Madre de Dios Que Padre nuestro Iba pasando bolitas De una cadenita que él tenía Llene bolitas Y ese dice que el rosario Un collar con bolitas Entonces Ya estoy entendiendo Un collar Con bolitas Repitiendo como lora Yo no sé cuántos Padre nuestro Yo no sé cuánta madería Yo sé que eran diez Cada casilla eran diez Cada bolita Entonces una niña Collar de bolitas Pasando una casilla de diez Avemarías Se está burlando de otra niña Listo Ya salí de rosario Ahora me voy con Brigitte Nombre francés Muy famoso en su época Cuando Brigitte Bardot Una colombiana Con nombre francés O sea que por ese lado Ya no está auténtica Y se está burlando De una niña Listo Ya salí de Brigitte Ahora me voy con la otra Los mira Los mira Aurelio no es ros mira Es ros mira Claro Hasta está mal escrito Entonces alguien Que tiene un nombre mal escrito Está viendo como dos niñitas Se burlan de otra Conclusión Conclusión Stephanie Las perdonas No sabían lo que estaban haciendo No se habían puesto a pensar En ellas mismas Todas las perdonas Por no pensar en ellas mismas Sí Sí Ellas que van a saber Que es la belleza De una niña Que tenían envidia Esa es Entonces ahora sí Estefanía Stephanie Pero como Como niña Mírate en un espejo Y tú misma Dime Cómo eres Pero que no me lo diga La del Collar de bolitas Que no me lo diga La que tiene el nombre francés Que no me lo diga La que los mira Dímelo Cómo te ves en ese espejo Bonita Hermosa Ya Eso es lo que yo quería saber Ya Entonces vamos a otro punto Vamos a hablar De Daniel El travieso Que parece que sucedió Algo parecido Estuvo Como un año Con Estefan y después se fue Aurelio no fue un año Fueron cinco No señorita Usted puede que sepa Mucha belleza Pero de calcular Años Está pésima Aurelio Aurelio como así Que pésima Sí Cómo se atreve a decir Que usted tuvo Cinco años Con Daniel Me quiere decir Que cuando usted Estaba dormida Inconsciente Estaba con él Si usted duerme Ocho horas diarias Está inconsciente Ocho horas diarias La tercera parte De un día Que son veinticuatro Por lo tanto Por lo tanto En cinco Usted estuvo Dormida dos Hay que restarlos No lo puedo contar Quedan tres De esos tres Usted me quiere decir A mí que cuando Iba al baño A una diarrea O a orinar O a hacerse En fin Usted me entiende El periodo Usted entraba Con Daniel Todo ese tiempo Hay que restarlo Son dos horas Diarias De aseo personal Conclusión Hay que restar Seis meses más Entonces Llevamos En dos años Cuatro meses Sigamos Daniel trabajaba Vivía No sé Vivía en otra ciudad Y yo vivía En Valencia Imagínese Peor todavía Hay que descontar El tiempo De transporte Si usted se iba En el AVE Es una cosa Pero si se iba En autobús Es otra Hay que restar Todo ese tiempo Del AVE O del autobús Hay que restar Las ocho horas Diarias de trabajo Otros dos años Entonces Ahora sí Realmente ¿Cuánto tiempo Estuviste con Daniel? Dime la verdad Pues Muy poco ¿No? Muy poco Muy poco Entonces Te perdonas Por haberte sentido mal Pensando que Habías estado Cinco años Con Daniel Y viéndolo bien Haciendo las cuentas Estuviste muy poco Entonces perdónate Y ya que te diste cuenta Que perdiste Tiempo de tu vida Lo desperdiciaste Vas a seguir Desperdiciando Más tiempo De tu vida Soñando con él Ay no Ya desperdició Los días No desperdicie Las noches Entonces retíralo También de tus sueños Y si quieres Soñar con alguien Bien bonito Bien hermoso Lo más hermoso Lo más lindo Que usted haya podido Conocer en su vida Si quieres Sueñe conmigo Abuelo Se está burlando De mi abuelo Está diciendo Que yo no soy bonito Abuelo La perdono Por decir Que soy feo Listo Mi abuelo Dice que sí Que te perdone Bueno Sigamos Con el punto siguiente Repetía muchos patrones De mi mamá A ver Miremos Quienes fueron Los patrones De su mamá Uno de los patrones De su mamá Fue Manolo Que fue alguien Que la contrató Era un patrón De su mamá Manolo Otro patrón De su mamá Fue Vicente Ya le da risa Ya le da risa Hasta acordarse De los patrones De su mamá Vamos al otro punto Que ya usted Me está haciendo reír A mí también Hace cinco años Vivo en Londres Y a veces dudaba Para hablar Para preguntarle A otra persona What is your name? ¿Tú sabes qué vamos a hacer con eso? ¿Retiras también eso? Sí Sí No trate de hablar Con acento londinese Que eso no se lo van a creer Eso no me lo creo ni yo Pero que a veces como que digo la palabra Y dicen Y dicen ¿Qué? ¿Qué problema hay? Yo también uso audífonos Porque yo también preguntaba mucho ¿Qué? ¿Qué qué? Vea Imagínense La metida de patas Que tuve el otro día Yo no tenía Los audífonos Esos que ya utilizo Y alguien Me dijo Aurelio Tú conoces A Sor Teresa De Calcuta Y yo le dije ¿Qué qué? Que tienes una pereza Muy qué Oiga ¿Qué miti de patas? Pues sí, ¿no? Sí, no, no De vez en cuando Uno tiene que preguntar ¿Qué qué? Porque no entendió bien Y hay esos londinenses Esos ingleses Que como yo No escuchan muy bien Entonces los perdonamos Por no escuchar muy bien Sí Entonces perdónalos ¿Los perdonas a todos? ¿O quieres Dejar sin perdonar A Sir Francis? No, perdones A Sir Francis Bueno, vamos al punto siguiente No me sentía merecedora De una relación de pareja ¿Y por qué pensabas Que ese supuesto man No merecía Una mujer linda Inteligente? Explícame eso Que I don't understand you Porque mi mamá Siempre Le ha ido mal Y le han pegado Y eso como que No, a mí no me han pegado Pero como que se repite Ah, pero ¿por qué tu mamá Se dejó pegar? Usted y yo sabemos Que su mamá Era medio bobita Y se dejaba pegar Y siempre decían En plan No No se casen No tengan hijos Los hijos te Los hijos te retrasan Yo te pregunto Tu mamá sabía mucho de eso Ella hizo un curso avanzado De maternidad infantil En la infancia Como para dar esos conceptos Entonces Se la está dando De que sabe mucho de eso Y usted ya sabemos Que no sabe mucho de eso Mi abuelo decía A consejos necios Oídos sordos Entonces No le hagas caso Tú sabes Para qué tienes dos oídos Para que Te entre por uno Y te salga por el otro Para eso tienes dos Consigue un buen hombre O si no se consiga Un boxeador Porque un boxeador Si le va a dar golpes O un luchador Le va a dar luchas O un borrachito Le va a dar licor No Escoja bien Que usted está joven Y está bonita Y es inteligente Ábrelo Entonces escojo bien Claro Escoja bien Porque va a escoger mal Si a usted nadie La está obligando a escoger Listo Entonces vamos Al punto siguiente Tenía dolor En la espalda Tu mente profunda Se puede comunicar Con la espalda Tu cerebro Es muy sabio Pregúntale a tu espalda Que estaba causando el dolor Como un peso Pues como llevar responsabilidad Que no toca Y la falta de amor También Mira lo que estabas cargando Como ya no vas a seguir cargando eso Entonces para que no necesites dolor Ya no lo necesitas Aurelio Guardémoslo por si el día de mañana Me toca cargar Otra responsabilidad Y entonces ya no tengo que conseguir Dolor Ya lo tengo No vea Cuando le toque eso Conseguimos un dolor nuevo Para que cargar un dolor viejo A lo mejor ya con coronavirus Ay no No, no, saque ese dolor viejo Que no lo necesita Bárralo con esa escoba Aplíquenle el bálsamo mágico sanador Así era mi abuelo Recogiendo casas que se encontraba Y me decía Por si el día de mañana necesitamos Por si el día de mañana necesitamos Oye el día de mañana Que mi abuelo murió No imagina la cantidad de basura Que tiramos Al basurero Tiene ese dolor también Aurelio Si el día de mañana no necesito Pues el día de mañana Veremos que hacemos Pero no lo guarde Vale ¿Cómo quedó? Un poquito Listo ¿Quieres retirar ese poquito? Mientras yo tomo café Hágale Pues retire ese poquito Mientras yo termine de tomar café Aplíquenle ese bálsamo A todas las células Que quede usted más embalsameada Que una mujer egipcia Listo Vamos al punto siguiente Antes le daba muchas vueltas A los pensamientos Hasta que ya los pensamientos Quedaban borrachos De tantas vueltas Que yo les daba Vas a seguir emborrachando Tus pensamientos No Ya no les den más vueltas Pobrecitos Listo Ahora sí llegamos al punto bueno El momento De hablar Platicar telepáticamente Con el abuelo Marcos Porque la telepatía Es el medio de comunicación Más antiguo Que conoce la humanidad La transmisión De los pensamientos Abuelo Te voy a hacer dos preguntas De tu nieta Que le hago a toda la gente Usted no es el único ¿Tu nieta es bonita O es fea? Bonita ¿Inteligente o tonta? Inteligente ¿La quiere mucho? ¿La quiere mucho? Sí Entonces envíale un abrazo virtual A la distancia Porque estamos Abuelo Usted sabe Con el coronavirus Entonces envíale un abrazo De oso bien poderoso A la distancia Estefani abraza a tu abuelo Abuelo ya terminamos Ahora siguen dos cosas Una Yo despierto a tu nieta Común y corriente Como despierto a todos Dos La despiertas tú Bien feliz Bien emocionadamente alegre Bien positiva Ahora sí Dispuesta a ser una Super mamá Y super abuela ¿Qué decides? ¿La despiertas tú? ¿Sí o sí? Sí Vágame pues abuelo No tuvo más escapatoria Despiértela usted ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Tú qué me estabas diciendo? De dietas Que como que no entendí bien ¿Quieres quedar como la señora von Braun? No No ¿Te sientes feliz así? Sí Sí El que te ha de querer así Que te quiera así Pero usted no tiene por qué aparentar Para que la quieran por las apariencias Para que el día de mañana el cuerpo cambie Y ya el otro Ah no es que con esa pues no Que yo no me casé No yo no me casé con esa No no yo no quiero seguir con esa Y me va a buscar otra como yo la quiero No Exacto El que te acepte Que te acepte como eres Exacto Entonces ¿Te sientes feliz? Sí Sí Claro que sí Sí Me siento tranquila Eso ¿Qué más sensación tienes en este momento? Porque tus fans están escuchando Están pendientes de lo que su estrella les dice Mucha energía Así como aquí Mucha energía aquí Y mucha tranquilidad en todo el cuerpo Como tienes fan también Que no hablan español Diles lo mismo Pero en inglés En inglés Anyway es perfecto ¿No? Bueno Entonces ahora Te hago La cuestión Que le hago a todas las fans ¿Permites compartir esta experiencia? Para enseñanza de otros Sí Claro Sí Bueno Entonces No te vayas Que te voy a explicar Cómo puedes ver el video Vale Vale